el cine de las dictaduras hola y bienvenidos a historia en celuloide tras un largo tiempo inactivo volvemos al canal para reabrir con el ciclo cine de las dictaduras donde analizamos los filmes realizados con una gran carga ideológica y motivos propagandísticos y en esta ocasión nos toca analizar el film Bismarck de 1940 película alemana dirigida por Wolfgang Liebner y estrenada una vez ya empezada la segunda guerra mundial la idea de la película surgió del director de producción de Tobis Ewald von Tematowski quien trató de cumplir con los deseos del ministro de propaganda del tercer Reich Joseph Goebbels la película se realizó y se estrenó durante el periodo del pacto monotop de no agresión hermano soviético y la ocupación de Polonia por Alemania y la unión soviética del mismo modo en la película hay una escena donde Bismarck le señala al rey que la convención militar con Rusia mantiene libre a Prusia esto en respuesta a la objeción del rey de que la prensa estaba del lado de Polonia Bismarck respondía hasta que los gritones decidan actuar nosotros estaremos armados ellos afilan la boca y disparan con papel nosotros afilamos nuestros sables y disparamos con rifles los periódicos no son la nación mostrando de esta manera su desprecio por los medios que es aprovechado como propaganda nacional socialista contra las instituciones democráticas en este caso la prensa originalmente se suponía que Bismarck contendría varias escenas antisemitas que habrían tenido como tema la lucha de los judíos en Inglaterra contra Bismarck esto habría puesto a Bismarck en el mismo molde de otras películas antisemitas agresivas de 1940 como los Rothschild, Jutsus o el judío eterno sin embargo en la película filmada sólo se dejó un episodio antisemita el fallido intento de asesinato de Bismarck por un judío aunque si bien es cierto que el asesino Ferdinand Cohenbind era judío éste sin embargo actuó por su cuenta y no como sugiere la película en nombre de los ingleses la película se rodó en Plough, Viena, Berlín y Potsdam mientras que las escenas de confrontación entre Guillermo primero y Bismarck se rodaron en el lugar real de los hechos las terrazas alrededor del castillo de Walderberg la película presenta a Bismarck como un precursor del líder de Alemania durante la segunda guerra mundial y como un hombre excepcional que se alza contra el mundo con su voluntad y genio como líder para ayudar a su país a alcanzar la grandeza este sería un tema recurrente en otras películas de la época como las que se hicieron en honor a Federico el grande el estreno de la película que luego fue clasificada como para adultos tuvo lugar el 6 de diciembre de 1940 en Berlín en el UFAPALASMSU tras la guerra la presentación de la película fue prohibida por el gobierno militar aliado después de la fundación de la república federal alemana Bismarck no fue clasificada como una película reservada pero recibió una clasificación para mayores de 18 la película comienza en 1862 con el rey Guillermo primero de Prusia nombrando a Bismarck como jefe del gobierno prusiano con Alemania dividida en 35 entidades políticas diferentes y el poder transferido a varios principados se presenta a la nación en un anhelo desesperado por la unidad nacional el emperador austriaco Francisco José también deseando la unidad parece indiferente a las provincias del norte su interés reside en afirmar su control sobre la confederación alemana mientras en Francia Napoleón III intriga alianzas oportunistas para beneficiarse con los conflictos ajenos Guillermo primero incapaz de controlar el parlamento está al borde de la abdicación el príncipe heredero y su esposa inglesa desean la instalación de un gobierno de estilo británico que podría socavar la unidad alemana el último recurso del rey es el nombramiento de Bismarck como su primer ministro el primer acto político de Bismarck es disolver el parlamento prusiano tras la negativa del líder de la oposición Birchow a financiar la reforma del ejército y los planes de rearme pasando unos años en Inglaterra sus motivos son cuestionados sobre su lealtad a la preservación del estado alemán un intento de asesinato de Bismarck por Ferdinand Cohenblind a quien la película llama un judío inglés es heroicamente detenido por el mismo Bismarck que sale ileso Bismarck cree que esto es una señal de vida de que está destinado a unir a Alemania según su principio político las cuestiones políticas más importantes no se resuelven con discusiones y resoluciones parlamentarias sino con sangre y hierro Bismarck instiga varias guerras primero contra Dinamarca en alianza con Austria luego contra la misma Austria y finalmente contra Francia de 1864 a 1871 las fuerzas armadas prusianas salen victoriosas de todos estos conflictos gracias a la obra de un solo hombre el general Helmut von Molke así mismo la decisiva batalla de Konigrantz se considera exclusivamente obra suya la película concluye con la proclamación en 1871 tras la derrota de Francia de un nuevo imperio alemán en el salón de los espejos de Versailles unida bajo el liderazgo de Prusia la nación está armada con una fuerte fuerza militar construida para resistir a poderosos y maleo a los vecinos y bueno hasta aquí el resumen la verdad es que la película condensa satisfactoriamente la carrera política de Bismarck con una narrativa dinámica y ordenada y sin prácticamente ninguna imprecisión histórica así el protagonista Otto von Bismarck es presentado en el film como un extraordinario estadista alemán y un héroe nacional personalmente Bismarck era un Junker miembro de la pequeña nobleza terrateniente prusiana de carácter fuerte franco y autoritario pero que también podía ser cortés encantador e ingenioso como político Bismarck se hizo un nombre por primera vez en Prusia como miembro del primer parlamento de Prusia con posiciones mayoritariamente conservadoras de 1851 a 1862 fue diplomático del Bundestag de la confederación germánica viajando a Rusia y Francia en el conflicto constitucional prusiano que siguió el rey Guillermo primero lo nombró primer ministro en 1862 en su lucha contra los liberales Bismarck desafió al parlamento disolviéndolo y convocando uno nuevo que aprobaría sus planes de reforma y expansión del ejército y fue capaz de resolver la así llamada cuestión alemana que era la búsqueda de un estado unificado para todos los pueblos de habla alemán bajo liderazgo de Prusia pero excluyendo a Austria ya que al ser un imperio cosmopolita Bismarck lo consideraba ajena a la germandad para lograr sus planes de unificación Bismarck provocó tres cortas guerras primero la guerra germano-danesa o guerra de los educados en 1864 donde en alianza con el imperio austriaco Prusia derrotó a Dinamarca que debió ceder Schelfensholstein que fue anexionado por las otras dos potencias pero también se conquistó el territorio de Sajonia-Lauremburgo lo que puso en conflicto a Prusia y a Austria sobre a quién correspondería tal ganancia esto formaba parte también de las maquinaciones de Bismarck estallando así la guerra austro prusiana o guerra de las siete semanas de 1866 donde nuevamente Prusia resultó vencedora y se convirtió en el estado hegemónico de Alemania cumpliendo los planes de Bismarck que estableció la confederación germana del norte sin embargo aún quedaban estados alemanes fuera de su órbita de influencia por lo que aprovechando la política externa del segundo imperio francés gobernado por Napoleón III Otto von Bismarck provocó deliberadamente a los franceses mediante el famoso incidente del telegrama de Ems donde Napoleón III había exigido al gobierno prusiano que ningún miembro de la familia Holstein aceptase la propuesta de ocupar el trono español vacante en ese entonces Bismarck modificó el telegrama y lo filtró a la prensa para que pareciese que el diplomático francés había sido expulsado irrespetuosamente lo que provocó un casus belli por parte de los franceses quienes declararon la guerra a Prusia de esta manera Francia quedaba como la agresora y Bismarck aprovechó esto para atraer a los cuatro estados independientes del sur de Alemania Baden, Gutenberg, Baviera y Hessendarmstadt en una alianza con la confederación germana del norte dominada por Prusia algunos historiadores sostienen que Bismarck simplemente aprovechó las circunstancias a medida que se desarrollaban en vez de formar esto parte de una conspiración maquiavélica que él mismo había planeado desde el principio sin embargo nadie discute el hecho de que Bismarck debe haber reconocido el potencial de nuevas alianzas alemanas dada la situación en su conjunto la guerra franco-prusiana resultó en un descalabro para Francia y tras la decisiva batalla de Sedan el mismo emperador Napoleón tercero resultó capturado lo que provocaría que el gobierno francés cayera y se proclamase la tercera república francesa mientras que para Prusia fue un extraordinario éxito que le permitió así una vez ganada la guerra la proclamación del imperio alemán conocido como el segundo reich en el mismo salón de los espejos en el palacio de Versailles con Guillermo primero de Prusia como emperador y Bismarck como primer ministro y canciller logrando así su objetivo de consumar la unificación alemana bajo un liderazgo prusiano y conservador por otro lado tenemos la figura de Helmut von Molke mariscal de campo prusiano jefe del estado mayor del ejército durante 30 años al que se le considera el creador de un método nuevo y más moderno para dirigir ejércitos en el campo de batalla así como el responsable de los éxitos militares prusianos estuvo al mando de las tropas durante la segunda guerra de Schalwick la guerra austro prusiana y la guerra franco prusiana logrando la victoria total en todas ellas mediante un mejor uso de las líneas de comunicación y abastecimiento así como de los ferrocarriles lo que le permitía a sus tropas estar casi siempre en su prioridad numérica en el campo de batalla además de contar con la colaboración del teórico militar alberts von rum quien como ministro de guerra se ocupó de equipar y estandarizar el rifle de aguja dreize y la artillería krupp al ejército prusiano junto a bismarck fueron los líderes visibles de la prusia de la segunda mitad del siglo 20 así también está guillermo primero rey de prusia desde 1861 tras la muerte de su hermano federico guillermo cuarto guillermo quien había combatido a los liberales durante las revoluciones populares de 1848 sin embargo al ascender al trono guillermo dejó los asuntos de gobierno en gran parte a su primer ministro y más tarde el canciller otto von bismarck de talante conservador apartándose así de la política interna y permaneciendo en apariencia neutral aunque su apoyo a bismarck dejaban claro sus preferencias políticas después de las guerras de unificación y la fundación del imperio guillermo se convirtió en emperador de alemania o kaiser el 18 de enero de 1871 en el palacio de versalles en los años siguientes ganó gran popularidad en el joven estado nación con mucha gente considerándolo la personificación de la vieja prusia aunque para los historiadores académicos y políticos de la época era claro que guillermo no fue más que la marioneta de bismarck por sus servicios al estado guillermo otorgó los títulos de conde bismarck schoenhausen en primera instancia y luego de príncipe con el tratamiento de su alteza serenísima para él y sus descendientes era una ambición personal de bismarck el ser asimilado en la rancia aristocracia alemana por lo que intentó persuadir al kaiser de nombrarlo duque de laurenburg pero esto fue lo único a lo que el kaiser se negó pues sentía que ya había otorgado a bismarck suficientes recompensas como canciller y primer ministro prusiano bismarck jugó un papel decisivo en la política del imperio recién creado hasta su destitución en 1890 en términos de política exterior se basó en un equilibrio entre las potencias europeas y por mucho tiempo se opuso contra la política colonial alemana a nivel nacional su gobierno después de 1866 se puede dividir en dos fases primero hubo una alianza con los liberales moderados durante este tiempo hubo numerosas reformas políticas internas como la introducción del matrimonio civil que lo enfrentó a los católicos desde finales de la década de 1870 en adelante bismarck se apartó cada vez más de los liberales en esta fase hay una transición a medidas intervencionistas estatales esto incluyó la creación del sistema de seguridad social el primero en europa así como la represión a partidos socialistas en 1890 las diferencias de opinión con el kaiser guillermo segundo que había estado en el cargo durante casi dos años llevaron al despido de bismarck hasta mediados del siglo 20 la historiografía alemana estuvo dominada por una valoración extremadamente positiva del papel de bismarck que presentaba rasgos de idealización después de la segunda guerra mundial aumentaron las voces críticas que hicieron a bismarck responsable del fracaso de la democracia en alemania y presentaron el imperio que había formado como una mala interpretación del estado autoritario las representaciones más recientes superan en su mayoría este marcado contraste mediante el cual se enfatizan igualmente los logros y las deficiencias de la política de bismarck y lo muestran como incrustado en las estructuras y procesos políticos contemporáneos es por esas razones que en el lenguaje popular y la historiografía bismarck es llamado el canciller de hierro y bueno hasta aquí el vídeo si sabes algo sobre la película o la figura de otto von bismarck házmelo saber en los comentarios suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado esto es historia en celuloide y hasta el próximo vídeo